Ahora Federico, nos hemos concentrado mucho por obvias razones y así va a ser básicamente este tema de las campañas en la elección presidencial. Pero hay elecciones en otros estados de la república en donde hay cambio de gobierno y tú ya has empezado a hacer el trabajo de medición en algunos estados que nos vas a ir presentando acá. Así es. Como el caso de Yucatán, Federico. El caso de Yucatán, mira, muy interesante por lo siguiente. Primero, tiene al gobernador mejor evaluado del PRI. El PRI está con un problema muy severo de imagen y sin embargo, en el caso de Yucatán, cuando vemos que el gobernador está bien evaluado, es capaz de transmitirle esta fuerza a su partido. Y bueno, la encuesta que hicimos en días pasados lo que muestra es que el candidato del PRI, Mauricio Zahui, tiene una ventaja de 5.5% sobre Mauricio Vila, que también es un muy buen candidato del PAN. Ha sido un alcalde muy bien evaluado a nivel nacional. Sin embargo, yo aquí lo que quisiera destacar es que cuando tenemos a un gobernador bien evaluado y hay un candidato afín al grupo del gobernador, que es el caso de Mauricio Zahui, se da esta sinergia positiva. Y bueno, al menos en estos momentos todavía falta mucho, pues al PRI no le está yendo mal en Yucatán. Estamos viendo ahí PRI, Nueva Alianza y Partido Verde, es la coalición, 33.7%, 28.2% PAN, Movimiento Ciudadano y bueno, lejísimos los otros dos, ¿verdad? Sí, así es, que también vale la pena destacar ahí que Morena, siendo un partido, digamos, marginal o la izquierda en general en Yucatán, bueno, no deja de tener 10 puntos porcentuales, que es un dato interesante. Ahí nos irás presentando los seguimientos de los resultados, Federico. Así es. Por lo pronto, si hoy fuera la elección, Yucatán sería del PRI. Así es. Gracias, Federico, como siempre. Gracias. Buenas noches. ¿Y cómo van los independientes? Según el más reciente corte del INE, Jaime Rodríguez Calderón ya va en el...